Gracias a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y a la Academia Americana de las Ciencias Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes un ratito, en el que hablaremos de algo que les sea útil, no solo interesante. A veces hay cosas muy interesantes, pero no muy útiles. Y sin más que ámbulo, comencemos con el tema. La ciencia, una vela en la oscuridad. Así se titula esta charla. No me gusta llamar la conferencia, me gusta mejor llamarla charla. Espero que sea efectivamente una charla. Y comienzo con esta imagen. Como la Academia lo publicó, lo anunció en su website, en su sitio web, su sitio en internet. Próximas actividades, abril 7, el día de hoy, conferencia. La ciencia, una vela en la oscuridad. Doctor Raúl Aguascalientes, soy yo. Sede, Universidad Autónoma de Aguascalientes. Aula isotónica. Y es la Academia Mexicana de las Ciencias. Errar el Manumest. Todos metemos la pata. Es lo que significa en griego. Y viernes comenzamos a las 12 horas. Y son ustedes chicos y chicas de secundaria. ¿Sí? ¿Sí están en secundaria? ¿Están en primaria? ¿Sí? ¡Ah, mejor! ¡Mejor! Yo me divierto como enano. Bueno, chicos y chicas de nivel que estarán en secundaria. ¿Sí? ¿Van a estar luego? ¿Sí? ¿También vienen en secundaria? Ah, ustedes no en secundaria. Ustedes no en primaria. Bueno, ustedes todos estamos en la escuela. De una u otra manera, todos estamos en la escuela. Y en la escuela vamos a aprender, que no sé, pero vamos a aprender muchas cosas. Aprender, por ejemplo, qué es la ciencia. Qué es un aula. Qué es una conferencia. Qué es una vela. Qué es la oscuridad. Qué es Aguascalientes. Y yo hacía Aguascalientes, y no lo digo en tono de broma, porque mis raíces están aquí. Mi mamá era de aquí, era de Aguascalientes, y hacían la vela. Y ella fue la que, ella y mi papá, que no era de aquí, mi papá era de la Ciudad de México. Ellos dos fueron los que me, desde muy pequeño, desde los, yo pues antes de los cinco años, nos mostraron a mis hermanos a mí la ciencia. Qué es la ciencia. Y mis padres no eran científicos. Mis padres no eran científicos. Ellos desde pequeños nos mostraron algo sobre ciencia. Todavía recuerdo, el primer libro que mi papá me regaló de ciencias, o sobre ciencia, me lo compró en el Parian. Tenía yo cinco años. Es un libro sobre evolución humana. Para niños. Con muchas ilustraciones, dibujitos y letras grandotas para que lo puedan... Estaba yo aprendiendo a leer entonces, tenía yo cinco años. Fueron unas vacaciones que vinimos aquí a Aguascalientes y ahí me lo compró. Todavía lo tengo. Todavía lo tengo ahí. Y es un tesoro invaluable para mí. Y de ahí empecé a... ¿Qué es el problema? Fue un ejemplo de la ciencia. La gravedad. Y la gravedad la entendimos gracias a la ciencia. ¿Qué fue lo que provocó que se cayera? Un fantasma. El fantasma de la gravedad. No. Y ese es el tema de la charla. Fantasmas. Gravedad. Ciencia. Científicos. Arquitectos, ingenieros, químicos. De hecho, la palabra isotópica. Los arquitectos en imagen de idea han hecho que era una aula isóptica. No esotópica. Isóptica viene de dos palabras. Parejo. Iso. Lo mismo. Igual. Y óptico. Ojos. Visión. ¿Es lo que dice ahí? Se le llama una aula como esta, isotópica, porque no importa a dónde estén sentados, pueden ver todos, así de repente, lo que necesitan ver. Si yo me paro aquí abajo, ¿me pueden ver los de allá atrás? En esta fila, ¿me pueden ver los de allá atrás? Seamos honestos. No, ¿verdad? No. Allá atrás, si me pongo yo aquí, no me puedes ver. Quizá mi copete. Pero no lo ve más. Las aulas en las escuelas normalmente no son isópticas. Es una habitación, cuatro paredes, un techo, un piso plano, y no sé por qué ponen las filas así como las son aquí. Un tras otro, uno, dos, tres, atrás, hacia atrás. Y luego pasa por eso que hay que verlo en el pizarrón y entonces están así para los lados porque no pueden quedar de atrás. Están tapando. Y luego ponen a gran botón frente y al chiquito atrás, menos. Entonces, por eso es que en los teatros, en los cines, las salas son isópticas para que todos tengan la oportunidad de ver, quizá más pequeño, porque estás atrás, quizá más grande, porque estás aquí en frente, pero todos puedan ver todo lo que se requiere de ver en la pantalla, en el pizarrón o en un teatro, a los actores, puedan ver el escenario. Por eso las salas, las salas de conciertos son isópticas, para poder ver el escenario. Nadie se pierda de ver el escenario. Bueno, ¿y qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que dice ahí? Isotópica. No dice isóptica. ¿Qué es isotópica? No lo saben porque están todavía en la primaria y en la secundaria, aunque en la secundaria deberían verlo. ¿En qué grado de la secundaria están? Tercero. ¿Quién está en tercero? Ustedes están en tercero. No recuerdo cómo está el programa, pero deberían, tal vez, a lo mejor no están, ver lo que es isotópica, relativo a los isótopos. ¿Qué es un isótopo? ¿Alguien ya sabe qué es un isótopo? ¿Le suena? ¿Una partícula o así? Tiene que ver con los átomos. ¿Allá atrás? ¿Un átomo que tiene el mismo número de electrones y protones y electrones, pero es distinta a una de las electrones? Ah, ajá, a ver. ¿Es un átomo que tiene el mismo número de protones en particular? ¿Un átomo es un átomo? Átomo. O sea, que no se puede cortar en griego. Nuestra cultura viene de la cultura griega y romana, por eso hablamos español. El español se derivó de latín, igual que italiano, igual que portugués. ¿Bien? Entonces todos venimos de la cultura romana y llegaron aquí de alguna manera. Y los romanos, a su vez, heredaron la cultura griega. Entonces, por eso mucho de las palabras que usamos vienen de latín o vienen de griega. Átomo. El átomo se significa algo que no se puede cortar. En 1809, un químico británico, John Dalton, dijo que la materia se puede reducir a la mínima parte. Lo más pequeño y no eres tú. Lo más pequeño es una partícula que no se puede cortar. Y luego se le llama átomo, no se puede cortar. Esa partícula no se vuelve muy, 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 muy pequeña. Después descubrimos que se puede cortar. De ahí las bombas atómicas. Funcionan cuando uno rompe átomos. ¡Bum! Liberan el equilibrio. O podemos usar la energía que se libera poco a poco para tener electricidad. Que es lo que pasa con la planta que hay en México en la Luna Verde. Producir electricidad con 100 átomos. Esos átomos forman a por toda la materia que hay en el universo en elementos químicos distintos, como el oxígeno que respiramos, el carbono de nuestros músculos, el calcio de nuestros huesos. Entonces son elementos químicos que pueden existir en forma de átomos, pero tienen algo común. El calcio es diferente, el oxígeno es diferente, el carbono, en su número atómico. Número atómico. Y el número es el número de protones, que es una partícula que forma al átomo. El átomo entonces se forma con protones. ¿Cuál es esto que se dice? Electrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva. Los electrones tienen carga eléctrica negativa. Y hay una tercera partícula. ¿Cuál es? A ese nivel el neutrón. El neutrón se llama neutrón porque el neutro no tiene carga eléctrica. Todos los átomos de oxígeno tienen el mismo número de protones. ¿Cuántos? Los que están creando química. Si no se acaban el problema, ahora están los hilos. O el acordeón. Ocho. Ocho protones. Todos los átomos de carbón tienen ocho protones. El oxígeno. ¿De carbono? Seis. Seis. Todos los átomos de carbono tienen seis protones. Pero lo que puede variar es el número de neutrones. Pueden tener de carbono seis neutrones. O siete. O tal vez hasta ocho. Seis más ocho, ¿cuánto da? Catorce. ¿Existe el carbono catorce? ¿Han oído hablar de él? Sí. Dicen, es tan antiguo que ya lo miren por átomos de carbono catorce. Estos átomos del mismo elemento químico, todos tienen seis protones. Pero que pueden tener diferentes números de neutrones son los isótopos. Entonces dicen que aquí hay isótopos, porque es una sala isotómica. Y si es cierto, si revisamos el carbono de la madera, el hierro del cemento, el concreto tiene hierro, tiene níquel, el carbono de este material, ¿esto es vidrio? Sí, sí es vidrio. No, no es vidrio. Es poligarbonato, parece. Es un polímero de carbono. Esto es acero, es hierro. No mentiras, es aluminio. Es aluminio. El aluminio es un elemento químico. Tienen todos estos átomos de aluminio, tienen el mismo número de protones. Pero pueden tener diferentes neutrones, diferentes modelos de neutrones. Entonces, aquí hay diferentes isótopos de aluminio. Aquí hay diferentes isótopos de carbono. Aquí hay diferentes isótopos de hierro o hierro. Entonces, no estoy equivocada la mente. Si es una aula isotópica, además de isotópica. Todo esto que hice fue usar el lenguaje de la ciencia, el lenguaje científico. Ahí. Espérenme, ya, ya, me adelanté. Es esta. La pintura verde. Ok. Porque la ciencia es mucho más una manera de pensar que un cuerpo de conocimiento. Esa es una frase que escribió, al menos en dos libros, el astrósomo y biólogo Carl Zeig. Ya falleció, hace 21 años, van a ser. Falleció el 20 de diciembre de 1996, estoy en la cueva. Lo puso muy triste cuando. No lo conocí en persona, lo conocí en televisión. Leí sus libros. Y era un señor. Hay muchas cosas agilables, en otras no tanto. Y era un humano. Todos los humanos hacemos cosas buenas y hacemos cosas no tan buenas. Lo mejor es hacer siempre cosas buenas. Ok. ¿Qué es entonces la ciencia? Dice que es mucho más que una manera de pensar. Los humanos, de alguna forma, cuando evolucionamos hace casi cuánto, 300.000 años en el este de África, ahí surge la especie humana, ahí pasamos de caminar más o menos aquí. Dicen que los hombres descienden del mundo y el mundo desciende del árbol. No, esta es una interpretación errónea de una afirmación científica, que es la evolución biológica. Los chimpancés y los humanos tenemos un ancestro común que vivió hace como unos 3 millones de años más o menos en África. 3, 3 y medio militares en África. De ahí, por accidentes que ocurrieron en la naturaleza, África cambió su clima por fenómenos naturales. Y el este de África se quedó con pocos árboles. Todos los antropoides que estaban acostumbrados a vivir en árboles, ya no tenían dónde esconderse o escaparse de los depredadores. Se los comían los leones, los zapatos más fácilmente. En cambio, el antropoide que no va a andar, pues tuvieron un árbol, podía correr más rápido, podía quizás salvarse de que se lo comiera el leopardo. Oye, su primo que iba más reto, pues pasó a hacer la cena del viejo. Y eso fue lo que hizo que nos diferenciáramos nuestros ancestros humanos de los ancestros de los chimpancés actuales. Los chimpancés, no encontramos chimpancés en el este de África, los encontramos en el centro de África, donde todavía hay muchos árboles, mucho bosque. Que es el ambiente en el que viven los chimpancés, no así los humanos. Los humanos evolucionamos en el este de África, donde había pocos árboles. Finalmente, algunos de ellos empezaron a viajar hacia el norte buscando comida, salieron de África y llegaron a lo que ahora es el suroeste de Asia, la península arábiga, a la zona de la India, cruzaron hacia el oeste, hacia Europa. Y esos ancestros eran parientes de nosotros, no nosotros, no los humanos, nosotros, sino otros, eran nuestros primos, los neandertal, homo neandertalesis, es el nombre que les conocemos. Esta es una revolución en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, de lo que se interpreta, habría sido la forma en la que quedó el canáver de un homo neandertalesis, en algún lugar de Europa, se han encontrado osamentas, restos o huesos de neandertales, en posiciones de ese estilo, como estudiando los niños. No, a ellos se enteraban, a sus amigos, a sus parientes los enterraban, igual que nosotros enterramos a nuestros familiares y amigos que fallecen. Los homo neandertales entonces actuaban como nosotros, sin embargo ya no hay, no queda ni uno. A los otros no dicen, es que se parece a un amigo que maneja el transporte público. No necesariamente, es que parece que somos muy parecidos, somos muy parecidos a los neandertales. ¿Y qué observan ahí que está junto con el neandertal fallecido? ¿Lo observan? Semillas, puede ser trigo, puede ser cebada, puede ser, no sé, se ven algunas flores. Entonces, como actualmente también en México es muy común que cuando van a hacer una obra en algún lugar del país, encuentran restos de tirándeles y encuentran ofrendas. ¿Sí? Así se ve mejor. ¿Sí, verdad? Se supone que se supone que sea mejor. Y sí, si pudiéramos suponer más al rato un poco más, vamos a ver mejor las imágenes que me gustaría mostrarles. Entonces, esto hace suponer que los neandertal pensaban como nosotros. En muchas sociedades humanas, a los muertos se les entierra y se les dejan algunos, se les ha dejado algunas ofrendas, algunos utensilios, pero dicen, ¿para qué le dejan la vajilla si ya se le dio? No es que para que la usen en el más allá. Bueno, se han encontrado restos de farahones egipcios, el mismo en México, en la zona maya, se han encontrado entierros donde hay ofrendas, lo que nos hace suponer que muchos humanos, incluso los neandertal, tenían esa idea de que puede haber vida después del amor. Entonces, los neandertal pensaban como nosotros. Bueno, es una forma de pensar. La forma de pensar le llamamos mágico, religiosa, en la vida del más allá. Es una forma de pensar. Esa forma de pensar nos permitió, cuando vivíamos en esas zonas de África, o esto ya sería más bien como nortear, podría ser el norte de Asia, o podría ser en Europa, en Europa había arizoques, ya no hay. Y no es necesariamente que sea muy antiguo, ahí viene el 2003, en realidad es un dibujo, qué sé yo, al pastel, más tiempo atrás, de una fotografía que me gustó y la copié al pastel, donde se muestran unos bisontes en el horizonte, a la parte cero. Bueno, no fui el primero en pintar bisontes, ya los pintaban nuestros ancestros en Europa. Esta es una reproducción de un bisonte, que se observa, entre muchas otras figuras, en las cuevas de Lascaux en Francia. Se supone que fueron ancestros nuestros quienes pintaron eso. Teníamos las mismas capacidades hace 30 mil años aproximadamente, que actualmente les gusta dibujar, igual a sus ancestros ya hace 30 mil años. Si no, no lo habían dibujado. Entonces, así como a ustedes les gusta dibujar, imaginar, pintar lo que imaginan, esa capacidad de imaginación la tenían ya nuestros ancestros, esa capacidad de pensar en vida y más allá. A ver si pudiéramos crecer un poquito más, porque les quiero mostrar una imagen que necesitamos para que se da bien, menos luz ambiental. Esta. Vimos entonces unos bisontes que son como bajas, parecidos, tienen cuernos, y lo que veíamos es que se mueven, se mueven. Los buscábamos para casarlos, ¿sí? Es más, ya se ve mejor. Los buscábamos para casarlos. De eso dependía nuestra supervivencia, de comernos a los bisontes, a los ancestros de las vacas. Y en la noche, en la noche oscuro como estamos ahorita, podíamos ver hacia arriba en el cielo y veíamos esos puntos brillantes que decía Timón, que eran como lucienas pegadas en esa cosa en el de azúcar arriba, y luego decía, ¿cómo hacía el reino? ¿Sí, va? Que eran los reyes del pasado. Entonces, le contesta Timón, que eran los cadáveres de reyes allá arriba. Y sin embargo, es Kumba, el tonto de Kumba, el que dice, ¿qué es lo que dijo Kumba? ¿Qué eran? Siempre pensé que eran bolas de gas quemados a millones de kilómetros de aquí. O sea, el tonto es el que decía esto. ¿Qué es lo que vemos? Son estrellas, es una fotografía que tomé ya hace tiempo, en la Ciudad de México. Todavía se ven estrellas en la Ciudad de México, todavía. Aquí en Agostel se ven muchas más. Y lo que vemos hoy, cada puntito de luz es una estrella, es la imagen de una estrella. Ya a los antiguos, en Asiria, en Babilonia, se les ocurrió ver al cielo y como imaginar líneas que juntaban los puntos más brillantes. E imaginaron que esta en particular sería la cabeza, y estos serían los cuernos. Esta aquí hay uno, y el otro estaría por acá. Aquí por eso me lo pinté. Esto está pintado. Si ven el cielo, no van a ver a rayas. Eso se los aseguro. Eso tienen que tomarse una cerveza o otra. O más de una cerveza. No, ustedes no, porque para allá están pequeños. Primos más grandes, no se ponen más cerveza. Lo que imaginaban aquí los Asirios, los Babilonios, es que esta en la cabeza era un toro. Muy buena imaginación, ¿verdad? Creo que he tomado nada más que cerveza. Entonces, a estos conjuntos de estrellas, que imaginaban que estaban juntas, o conjuntos, les llamaban constelaciones. Conjuntos son constelaciones, o conjuntos de estrellas. Y todas estas estrellas, que eran animales, la mayoría de los que imaginaban eran animales, es la cabeza de un toro, por acá veían un, este, un, ay, una cabra, Capricornio. Imaginaban peces, pisis, imaginaban leones, león. ¿Qué es eso? Son las constelaciones del Zodíaco, de ahí viene la palabra, en el reino de los animales del cielo. Y esas estrellas, esas estrellas, me voy a pasar rápidamente acá, ahí las saludo. Ahí, saludando a mi amigo, este, Pluto. No es Pluto. Pluto es en inglés, Plutón. ¿Disney? Sí, este, Disney World. Sí, ahí sí, ahí estaba yo, saludando a Pluto. Chilo. ¿Está chilo? Sí. Lo que les quiero mostrar es, esta de aquí. Ahí está. No, está correcto. Esto es, vean aquí las fechas, abril, hace 10 años. Está hecho por una computadora, estiendo hacia el norte, aquí está la estrella polar, el este, el oeste, las estrellas salen por el este, igual que el sol, y se meten por el oeste, igual que el sol. Pero vean esta estrella, va para atrás, esa estrella va para atrás, esta también va para atrás. ¿Pero qué? ¿Por qué? Ah, es que los antiguos imaginaban que eran animales movimientos del cielo, toros, leones, cabras, peces, unas que eran combinación, sagitario es un, tiene cuerpo de caballo y trozo de hombre. Leo. Ajá. Este, a mí ya viene de regreso, ahora sí, dice que siente, sí viene para acá. Todos eran estos astros, y estos astros que erraban en el camino, o astros errantes, pensaban que eran dioses, pensaban que eran dioses, y así lo registraron los asidios, así lo que eran cuatro mil años, aproximadamente. ¿Sí? 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 Ese registro del movimiento de esa estrella? Aguila. Le llamaban Ishtar, Ishtar, la diosa Ishtar, la diosa del amor. La estrella, si ustedes han pensado en aquel letreo, en el letreo decía Venus. Sí. Ese movimiento lo registraron los asidios hace tres mil años, hace tres, cuatro mil años. Y eso lo aprendieron luego los astrólogos egipcios, los astrólogos griegos, los astrólogos romanos y los astrólogos europeos. Todos vieron esta estrella errante, o astares planetes en griego. De ahí viene la palabra planeta, estrellas errantes, porque eran cinco estrellas que se movían al diferente. Se regresaban y avanzaban. ¿Bien? Ok. ¿Cuáles eran las cinco estrellas? Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, el Sol y la Dima. La Tierra. La Tierra estaba en el centro, ¿no vieron que todo se mueve alrededor nuestro? Somos el ombligo del universo. Eso fue lo que pensamos por miles de años, que éramos el ombligo del universo. Y pensamos que todo lo que estaba alrededor de nosotros estaba vivo. Eran animales, diosas del amor, o incluso mujeres dormidas. Esta es la mujer dormida. Ahí está la cabeza, el techo, los brazos encima del techo, las piernas. Así se conoce esa montaña, así la conocían los mexicas. ¿Cuál es el nombre? No, no, la montaña. Iztaccíhuatl. A ver, ahorita les voy a decir, Iztaccíhuatl. ¿Es una mujer dormida? ¿Es una montaña? Está acostada. Una mujer dormida, parada, acostada, otra parada, otra sentada. No. A veces lo que yo sé es que, así como los asidios, al montar estrellas, imaginaron que veían todos. Así nos podemos imaginar que, mira, parece una mujer dormida. ¿No saben algún día que no van a la escuela? Sábado, domingo. Se tiran de espalda así. Jalín. Y ven al cielo y ven a nubes. Y parecen algunas formas, ¿no? Pero esas formas están aquí. Nosotros las inventamos. ¿Es la imaginación? Es la imaginación. La misma imaginación que tenían los Neandertals que imaginaban que había vida más allá de la muerte. La misma imaginación que tenían, por ejemplo, ¿lo conocen? ¿Eh? ¿No lo conocen? A ver, allá casi lo reconocieron. No digan que no les gusta el manga o el anime. Las características japonesas. Los caballeros de Sodiaco. ¡Gokú! ¿Existe Goku? ¡Ahí está la foto! ¡Existe Goku! No. Es un muchacho que su amigo le tomó la foto un día que en la Ciudad de México se dio el famoso halo solar. ¿Alo solar? ¿Alo solar? ¿Qué es el halo solar? ¿Realmente es el poder de Goku? O resulta que a los, a las personas, a los humanos, a los mexicanos, nos tenemos mucha imaginación. 30% de los mexicanos creen que existen los números de la suerte. Por ejemplo, por ejemplo, mencionaba yo que había 5 estrellas cerrantes, ¿no? 5, 7, dije. A ver, ¿cuál tiene? Mercurio, 1. Marte, no, Venus, 2. Marte, 3. Júpiter, 4. Saturno, 5. El Sol, 6. Y la Luna, 7. ¿No dicen que el 7 es de buena suerte? ¿Por qué? Porque hay 7 astros raros. ¿O cuántos días tiene la semana? 7. ¿Por qué son 7? 8. ¿Por qué no son 8 o 10? Hay días así para poder tener imágenes para terminar la tarea. Ya, ña, ña, ña. ¿Que dónde vienen los 7 días de la semana? De la luna. ¿Cuánto días tarda la luna llena en volver a ser luna llena? 28. Si lo dividiste, ¿cuánto te da? 7. Entonces, el 7 está en los días de la semana, el 7 está en los datos que dan la vuelta alrededor de la tierra. Eso es pura imaginación. O coincidencias matemáticas. Por eso es que la gente cree que hay uno de las 7. No, son coincidencias. 40% afirma que algunas personas poseen, aquí se cortó, poseen poderes telekinéticos. Pueden mover las cosas a distancia o tienen poderes de predicción. Pueden tener augurios de lo que le va a pasar a la gente. Fíjense. 55% considera que el cambio, los científicos tienen un poder que los hace peligrosos. La mitad de la población, más de la mitad de los mexicanos que hay que los científicos son peligrosos. ¿Sí? ¿Se hace peligroso? No sé por qué lo piensan, pero lo piensan. Sostienen que el desarrollo científico y tecnológico causa pérdida del humanismo. Nos volvemos inhumanos debido a la ciencia. También el 55% piensa eso. ¿Creen que los científicos somos inhumanos? El 55% más de la mitad. ¿Lo piensan? ¿Por qué no lo sé? ¿Qué es entonces la ciencia? Veamos. Y hablábamos de los astros. Esto es una foto que tomé en la Ciudad de México. Esta es la torre de Pemex. Este es lo que el antiguo torre de Banobras. Aquí esta foto la tomé poco antes de Navidad. Y aquí se ve el sol ocultándose. Aquí está el sol. No, se está metiendo. ¿Por qué? ¿A dónde se mete? ¿En su casa? ¿A dónde? ¿Es algo aparente o es real? No te creas lo que te dicen. Bueno, vean dónde se ve el sol respecto a los edificios. Porque la siguiente imagen, eso fue en marzo. Por ahí de qué es la primavera. No, es el mismo lado, el cero este, donde el sol dejamos de verlo. ¿Dónde estaba antes? ¿En diciembre dónde estaba? Estaba por acá, ¿no? Y ahora está aquí. ¿Se mueve el sol? No. Esto es en junio. 20 de junio, 21 de junio. Todo está acá. Estaba acá, luego acá, luego acá, luego acá. O sea, se movió a la derecha. Hacia acá es el sur, hacia acá es el norte. ¿Eh? ¿Por qué se mueve la tierra? Alguien siente, a ver, porque la tierra se mueve, ¿sientes que la tierra se mueve? No. Entonces, ¿cómo sabemos que la tierra se mueve? No se mueve la tierra. Nos costó mucho, mucho, fíjense. Hace 500 años, hace 500 años, un señor en Polonia escribió un libro del cual nadie le creyó. Él dijo que la tierra se movía. Y nadie le creyó. ¿Por qué? Porque nadie siente que la tierra se mueva. Allá atrás siente que la tierra se mueve. ¿Acá adelante lo sienten? Sí. A ver. Así. ¿Seguro? ¿Se mueve? Sí. No lo sentimos. ¿Cómo podemos saber que efectivamente la tierra se mueve? Y otra cosa muy interesante. ¿Cómo se ve el cielo? Ha cambiado de color. Sí. ¿Por qué? La explicación tiene que ver con qué es la luz y cómo es la luz. ¿Esto es un vaso con agua? No. Esto es un vaso con agua. ¿Ves? A veces nos engañamos. Nosotros, por ejemplo, nos engañamos. Eso es un vaso con agua. Aquí hay un proyector. Este lado hay un proyector. Emite la luz para allá y vean lo que pasa con la luz. Se desvió. Y se concentró en un punto. Como si fuera una lupa. Ese fenómeno se llama refracción de la luz o desviación de la luz. Y le permitió a otro señor, hace 300 años, en Inglaterra. Fíjense. Hacer esto. ¡Ay, no puedo! Casi uno de los proyector están más atrás en los auditorios. Aquí está muy cerca. Me voy a poner aquí. Me voy a poner aquí. Me voy a poner ahí, va. Ahí está. ¿Ahí lo ven? ¿No lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Son? ¿Cuáles son los ruesos? Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, violeta. Le llamamos violeta, no morado. Otros le llaman morado, le llaman guila, púrcura. Bueno, ahí está la foto del carro. Eso lo hice en una clase de física. Pero eso lo hizo Isaac Newton hace 300 años. Y él entonces interpretó que lo que todos habían visto, como el arco iris, en realidad es la luz del sol. Refractada, no rejejada, en las gotas de la lluvia. Funciona como el prisma. Newton usó un prisma para darse cuenta que la luz se puede romper en colores. La luz, en realidad, tiene como un fantasma, como un espíritu. En realidad, en 2007, no. Fíjense, fíjense. Él lo llamó espíritu, espectro. Fantasma, espíritu, alma, espectro, son sinónimos. Es lo mismo. Newton, además de matemático, era teólogo. Era teólogo. Estudiaba la religión. ¿Bien? Y entonces imaginaba que había una especie de alma en la luz. Y de esa, cuando no era una, eran siete, según él. Fíjense, siete. Como los siete planetas, o los siete astros, como los siete días de la semana. Asumía que eran siete. Yo digo que son seis. ¿O no en las clases de dibujo les han dicho que hay tres colores básicos y tres secundarios? Siempre, a mí me gustan las cosas más sencillas, más simples. Es más simple, encontrarán hasta seis que hasta siete. Y además son complementarios. Los secundarios son complementarios de los primarios. Rojo, amarillo y azul. Tienen sus complementarios que son el anaranjado, el verde y el violeta o morado. ¿Ok? Esto es explicar científicamente. Además yo puedo predecir en qué posición van a quedar cada uno de ellos. ¿Cómo? Depende del ángulo con el que entran a la gota de agua, es el ángulo con el que sale más desviado el rojo que el violeta. Y eso se debe a la energía de la luz. La luz tiene energía y la luz con más energía se desvía menos. La luz con menos energía se desvía más. Entonces estoy tratando de entender qué es la luz. Y eso es pensar científicamente. Como lo hizo después Sir William Herschel, un alemán que vivía en Inglaterra, y era músico. Fíjense, era músico. Pero también era astrónomo hasta su telescopio. Y también era físico y era matemático. Estudiaba mucho. Y tocaba música, le encantaba. O sea, el arte y la ciencia van de la mano. Y él lo que quiso fue entender la energía de la luz que había descubierto Newton y la energía de la media como calor, con un termómetro. Entonces puso el termómetro acá afuera de donde estaban los colores de la luz y encontró que este termómetro que no debía calentar se escaltaba más que los de acá. Porque descubrió una luz invisible. ¿Cuál? La del otro lado. No, la del otro lado. La infrarroja. Bueno, debajo del rojo había una luz más caliente que no vemos. Es el infrarrojo. El infrarrojo es calor. Posteriormente, no recuerdo el nombre de quién fue, descubrió el ultravioleta. Y ahora sabemos que hay muchos colores de luz que no vemos. Bien. No solo eso. Otro alemán y otro inglés, Kirchhoff, el alemán, y Wunsen. Trabajando en la industria del carbón en Inglaterra, se les ocurrió hacer un mechero mejor, un mechero mejor, más bonito además. Un mechero más potente. A Wunsen se lo ocurrió y fue que lo expuso como el mechero de Wunsen. Wunsen hizo un mejor mechero para quemar carbón. Y cuando analizaron nuestras de carbón, Kirchhoff y Wunsen encontraron esto. Que diferentes elementos químicos, cuando ponen un prisma, emiten luz de colores diferentes en rayitas. Se ven aquí por el visor, en esta pantalla se ven rayitas de colores diferentes. No se ve una luz continua como esta de acá, sino que se ven rayitas. Otro alemán, un poco antes, Josef Fromm Heufer, que por cierto era huérfano, lo adoptaron en la corona, en la Casa Real, y lo pusieron a estudiar, estudió mucho, y él descubrió, al poner un prisma y una lupa, encontró que esta que era la luz del sol, en realidad tenía unas sombras, le conocían como las líneas de Freund Heufer. Y esas, se pueden ver cuando uno quema diferentes alimentos químicos, aquí hay sodio, potasio, rubidio, estrónquio, barrio y cobre. Cuando ustedes lo queman en el mechero de Wunsen, así se ve. Lo pueden hacer en sus escuelas en el barco. Es muy fácil. Pues llevan un poquito aquí, después tendrán un poco de reactivos químicos, poquito, muy poquito, tres cristalitos, no necesitan más. Los ponen en el mechero con un alambrito, y van a ver llamas de colores. Si pueden tener un instrumento como el que vimos hace rato, no son difíciles de hacer, es con un prisma, esta frama pasa con una rendija, se pone el prisma, y entonces se ven las luces que salen de rayitas. Y podemos entonces identificar el espectro de emisión de cada elemento químico. Fíjense, este es el sodio, y emite principalmente ese color. El potasio de verde emite violín favorito, emite verde, azul, amarillo y rojo. Pero a simple vista no lo vemos, necesitamos el instrumento. Se llama espectrógrafo, porque nos permite verlo. Bueno, es así como podemos saber cómo sí son las cosas en realidad, o cómo no son. Es una buena pregunta, ¿estón que se está conectado con la isla de Pascua, a través de la Tierra? ¿Cómo está hecha la Tierra? Y eso nos regresa a la pregunta de los volcanes. ¿Dijeríamos saber en qué y cómo está hecha la Tierra? ¿Y saben qué? Podemos confirmar que es esférica, midiéndola. Como, midiendo las sombras, que forma una vara, que tenemos una vara bien levantadita, vertical, en diferentes épocas del año. Y vamos a repetir el experimento que hizo Eratosthenes hace 2.000 años, 2.500 años, en Egipto, donde pudo medir el perímetro de la Tierra, la circunferencia de la Tierra. Y, de esa manera, los griegos ya sabían que la Tierra es más grande que la Luna. La Tierra es más grande que la Luna y más pequeña que el Sol. ¡Ya lo sabían los griegos! Y hubo un griego, Aristarco, que él suponía que al ser la Tierra más pequeña que el Sol, la Tierra debería moverse alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. ¿Lo saben qué? Nadie le creía. Porque nadie siente que la Tierra se mueva. Finalmente, ahora sí podemos saber que la Tierra es ronda. Más grande que la Luna y se mueve. Si pudiéramos cerrar la puerta, por favor, para que se vea bien esta foto. Esta foto la tomó la nave viajero, Voyager de la NASA, en 1977, cuando se la mandaron para estudiar Cúpiter y Saturno. ¿Bien? Cuando se alejaba, tomó la foto de la Tierra y la Luna. La Luna es efectivamente más pequeña que la Tierra. Es una fotografía. Ya no es un dibujo. Y ahora podemos incluso encontrar imágenes de la Tierra girando. Películas de la Tierra, cómo se ve, que gira. Efectivamente gira. Eso gracias a ese instrumento de pensar que le llamamos ciencia. Entonces, para poder conocer con mayor cercanía la realidad, necesitamos observar, necesitamos medir, como dice la Toste, Por ejemplo, ¿Eso qué es? Esas dos cosas que son. ¿Son figuras chuecas o son círculos? Figuras chuecas. Para estar círculos, necesitamos medir la distancia de aquí a acá. De aquí a acá. De aquí a acá. No traje ni cinta de medir, pero si lo hubiera traído, podemos verificar que efectivamente esta distancia es la misma que de aquí. Lo que sucede es que por la forma en la que está dibujada hace que nuestra vista nos encargue. A veces, así como no sentimos que la Tierra se mueva, a veces cuando vemos cosas, las vemos como no son. Por eso debemos medir. Mi intención es marearlos. ¿Son círculos o es un estirado? Es un estirado. Vamos a ver. Si es un estirado, tendría que hacer eso. Círculo. Círculo. Sigan la lucecita. Como si fueran ratos, sigan la lucecita. ¿Nunca han jugado con una lucecita con un ratón? Círculo. Bueno, a ver. Sigan la lucecita. Un círculo. Círculo. Dos círculos. Dos círculos. Tres círculos. Tres círculos. Tres círculos. Tres círculos. Y a veces depende desde dónde vengan las cosas. ¿Qué es? ¿Un cuadrado o un círculo? Un círculo. Un cilindro. Necesitamos saber tener más de un punto de vista para conocer la realidad. Los dos. Finalmente, por eso es que quizá el 72% de los mexicanos confía más en una veladora que en la ciencia. ¿Por qué? No sé. Es un hecho. Quizá porque nos dejamos engañar fácilmente y no ponemos a prueba lo que se nos dice. Somos muy crédulos. Es más, de todo lo que les he dicho ahorita, no me crean nada. Pongan la prueba. Verifíquenlo. Así es como hicimos hace rato que moví la luz. Bueno, verificamos todos en conjunto que la luz hacía un círculo. No hacía una espiral. Esto es una espiral. Esto es un círculo. ¿Bien? Tenemos que hacer experimentos. Por eso los científicos hacemos experimentos. Para verificar que la explicación que estamos dando en esa forma de pensar que se llama ciencia se acerca a la realidad. Se acerca a la realidad. Porque nuestros sentidos nos pueden engañar fácilmente. Vean, por favor, a la imagen de la chica que está... Vamos a hacer otro experimento. Me parece que es el último experimento que vamos a hacer ahorita. Les voy a mostrar una imagen que es una fotografía de una chica y quiero que la vean durante 15 segundos. Y después volteen a un recuadro blanco que va a estar a la derecha. Vean, en la punta de la nariz hay un punto blanco en la chica. Por favor, fijen su mirada ahí durante 15 segundos. Corre tiempo. Ahora vean, así, el recuadro blanco. No hay nadie, no hay ninguna imagen. Lo que sucedió fue que la imagen de la chica se quedó impresa en la retina de sus ojos. De los ojos de cada uno de ustedes. ¿La pueden seguir viendo acá si quieren? ¿La siguen viendo? Hasta que la información nerviosa cante. ¿Bien? Creo que se muerde. ¿No? ¿No se muerde? ¿No se muerde? Así es que se muerde. ¿Bien? Oh, está mejor. Correcto. Entonces, terminemos. Es así como hemos podido conocer ¿De qué estamos hechos nosotros? De átomos de carbono y otros unidos en compuestos químicos. E incluso esos mismos se encuentran en meteoritos, en el espacio exterior. En el polvo cósmico. Somos polvo de estrellas. Así es como podemos saber finalmente ¿Qué y de qué está hecho Venus? Dióxido de carbono. Principalmente las módulos eran de Venus. Marte. Dióxido de carbono también. La Tierra igual también tiene dióxido de carbono. Bueno, ¿Pero qué no hay en Venus y en Marte? Sí. Es lo que nos hace ser diferentes. Como planetas. Como mundos. Donde hay gente y donde no hay gente. Y también nos permite saber lo que estamos haciendo con nuestro planeta. Con la atmósfera. Con los océanos. Al estudiar la composición química por los métodos de la ciencia hacia el pasado sabemos que la diferencia entre estos cientos de miles de años y estos pocos cientos de años es que aquí los humanos hemos tenido tecnología basada en carbón. En quemar carbón. Es por eso que es importante que como mexicanos ustedes con sus familias y con sus amigos seamos conscientes de la importancia de la ciencia que se hace en México para bienestar de los mexicanos y bienestar del mundo también y que hacemos en colaboración con colegas con otros científicos de otros países del mundo. Es por eso que nos estamos organizando para el Día de la Tierra que es el próximo día del 22 de abril nos unamos para decir la ciencia es importante y debemos apoyarla como para los que ya no están haciendo que son científicos profesionales y los que están preparando para ser científicos en el futuro sus compañeros están en las universidades aquí en la zona de los calientes y ustedes los que quieran ser científicos más adelante y los que no quieran ser científicos sabemos que podemos usar la ciencia para vivir mejor para usar mejor las cosas para atravesar más seguro la calle y manejar mejor la ciencia nos dice que si vas a ir en el auto y no tienes cuidado te vas a matar para eso sirve la ciencia para entender por qué me tengo que poner el cinturón de seguridad porque hay una cosa difícil que se llama inercia que si el auto se detiene tú te vas a seguir hacia el paraguas entonces no te pones el cinturón sí y te puedes morir la ciencia salva vidas salva la propia vida por eso es que es una vena en la oscuridad gracias